The Brothers Tu sonrisa, mi felicidad Cada vez me voy a alejar Eres lo más lindo que a mí me pudo pasar Tu sonrisa, mi felicidad Cada vez me voy a alejar Eres lo más lindo que a mí me pudo pasar Es que tu sonrisa me paraliza, me hechiza Me vuelve loco pasar la brisa Tocar tu pelo y yo te anhelo Me desespero cada vez que puedo Oler tu cabello bello Eres tan bella, maravillosamente bella Nadie se mete con mi doncella Eres mi inspiración y mi mejor canción Tu sonrisa, mi felicidad Cada vez me voy a alejar Eres lo más lindo que a mí me pudo pasar Tu sonrisa, mi felicidad Cada vez me voy a alejar Eres lo más lindo que a mí me pudo pasar No te imaginaba lo que siento al mirarte Eres provocante, yo te veo en todas partes Y no, no puedo estar sin ti Por eso siempre te quiero cerca de mí Para tenerte, sentirte, besarte y no dejarte Para tenerte y enamorarte Tu sonrisa es mi felicidad Y nunca de ti me voy a alejar Eres lo más lindo que a mí me pudo pasar Tu sonrisa es mi felicidad Y nunca de ti me voy a alejar Eres lo más lindo que a mí me pudo pasar Tu sonrisa es mi felicidad Y nunca de ti me voy a alejar Eres lo más lindo que a mí me pudo pasar Tu sonrisa es mi felicidad Y nunca de ti me voy a alejar Eres lo más lindo que a mí me pudo pasar Y puede haber millones de sonrisas Pero la tuya es la única que me enamora Estos son Manuel y Raybel The Brothers Vive mundial En los controles The Brothers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!